Salto a la fama, osea salto al gay Ay, espera, que lo puedo clavar, lo puedo clavar Es un migas para ver hostias, que te coño Hostia, hostia Tan natural Joder hermano Un sorbete Como si nada, ¿sabes? Edu, ven aquí Ven Como si nada ¿Pistadas duales? No ¿Es hard? Aquí en mitad de la mierda Ahí enfrente yo I don't give a fuck Anda mira, otro Franco I don't give a fuck Allahu akbar Muerto Muerto Va a morir I don't know, va we Yo Me la robao No Este es que he tumbado Amper Eh, hay más gente Ay Ay Madre mía Madre mía Madre mía niño Mierda 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 Edu Edu Lo tienes debajo Si Queda uno Tío No se puede caer ¿Este aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cáete! 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 ¡Hostia! Vale, lo tengo, lo tengo, Edu Edu Edu, que palmo ¡Dios santo! Doble Doble hecho tenemos ¿Y yo? ¿Dú versus cuánto? ¿Dú versus cuánto? ¿Dú versus cuánto? ¿Dú versus cuánto? Como si... ¡Que te calles, coño! ¿Cuántos has hecho? ¡Seis! ¿Cuántos? ¡Seis! ¡Vamos, vamos! ¡Mamma mía! ¡Qué partidaza! ¿Que no acabamos de hacer el tú versus cuál? Como si nada... ¡Pal Youtube otra vez! ¡Con la pistola!